Día 22 de enero del año 1909 Nace Porfirio Rubirosa Tenía muchísima mujer hermosa El tipo era un bacano Mita francés, mitad dominicano Demasiado inteligente No le paraba lo que decía la gente Solo dinero le pasaba por la mente Y se convirtió en el Casanova Más famoso del siglo XX Arrasó en casi todos los países Según la gente dice Era el rompecorazones de todas las actrices El tipo era un bonitillo Cuando llegó al país se le notaba el brillo Y sin dinero en el bolsillo Se casó con Flor de Oro La hija de Trujillo Él a nadie le paraba Y cuando se emborrachaba le daba su golpiza Y Trujillo como quiera lo chanceaba No le tenía miedo al dictador Al contrario, él siempre estaba frío Y de varios países lo hizo embajador Él no respetaba rango Era un psicópata bailando tango Era un tipo habilidoso Amigo de Francinatra y de Pilate famoso Era lo más duro que había en la tierra De familia pobre Y se ligaba con los Kennedy Y los reyes de Inglaterra Porfiro Rubirosa Tiene muchísima mujer hermosa El tipo es un Casanova Solamente con mirarla a las mujeres se la roba La conquista y después la emboba Y donde quiera que llegue a barre Como si fuera una ecoba Porfiro Rubirosa Tiene muchísima mujer hermosa El tipo es un Casanova Solamente con mirarla a las mujeres se la roba La conquista y después la emboba Y donde quiera que llegue a barre Como si fuera una ecoba Era un chico lo que siempre andaba solo Se casó con una millonaria y le pasó el rolo Le quitó un avión, carro de carrera y un par de caballos para jugar polo Pidó ser un tipo fino, siempre en los restaurantes, hotel y casino Un Casanova desde la cuna, cualquier mujer le quitaba su fortuna Cuando le hacía el amor la subía a la luna Y todita lo querían pero él no quería ninguna El tipo era un lío, era amante de Verónica Lake, Jane Manfield y Dolores del Río Hey, pues él a quien le bese, ese criminal se casó cinco veces Ese vagabundo también se casó con Valvar Houghton y Doris Duque Las dos mujeres más ricas del mundo, él fue el último playboy Y dicen por ahí que tuvo romance con Marilyn Monroe El tipo misterioso nadie lo conocía, con más de mil mujeres tuvo fantasía Investigado por la CIA, se dieron cuenta que de Trujillo él era un espía Y al pasar de los años, a Rubirosa le pasó algo extraño A los 56 años, se casó con Odile Rodin, una chica pobre de 19 años Porfirio Rubirosa Tiene muchísima mujer hermosa El tipo es un Casanova Solamente con mirarla a las mujeres se la roba La conquista y después la emboba Y donde quiera que llegue a barre Como si fuera una ecoba Porfirio Rubirosa Tiene muchísima mujer hermosa El tipo es un Casanova Solamente con mirarla a las mujeres se la roba La conquista y después la emboba Y donde quiera que llegue a barre Como si fuera una ecoba Año 1965 Día 5 de julio A las 8 am En un accidente automovilístico En la avenida de la reina Margarita En un bosque, la ciudad de París Muere Porfirio Rubirosa Quien se llamó en vida El último Playboy Esto es una historia real, mi gente Esto es algo para que ustedes sepan Que la felicidad Del ser humano no se encuentra en el dinero Sino en un verdadero amor Titua, Toxic Row La máquina de cotorla Cromo X En el beat Blaster Records 2